Bueno, luego la verenda, Eruca Sativa presente en lo que va a ser este Rock and Shop en obras. Impresionante todo lo que se respira en este lugar, en el templo del rock, ¿no? Sí, es fuerte y además que, bueno, es muy lindo que nos hayan tenido en cuenta para esta celebración, de esta reinauguración, de esta nueva fachada del Rock and Shop. Que bueno, que viene apoyando al rock hace ya uno o dos años que esta marca Rock and Shop viene apoyando al rock local. Así que bueno, somos parte de este momento y nuestros 10 años van a ser acá en obras. Y de aquí en adelante, ¿cómo sigue? Porque vienen con premios, estuvieron nominadas, nos vimos hace poquito en el App Front de Sony, siempre como renovándose, ¿no? Con Eruca. Sí, tenemos ahora la alegría de estar nominados para los Latin Grammy. Tenemos dos nominaciones, así que vamos con bastante esperanza porque es la tercera vez que estamos nominados. Así que vamos a romper todos y no ganamos. ¿Algún Grammy va a venir? Antes la entrevista era, no, no es lo importante, ganar ahora sí, porque ya perder ya sabemos cómo es. Así que tenemos curiosidad, solo por curiosidad. Y bueno, y eso sabemos que es un empujón, así, ganemos o no ganemos, es un asomarse por la ventana de América Latina, así que lo valoramos un montonazo. Y bueno, y contentos, vamos a bajar a México, vamos a estar tocando en dos o tres shows ahí en la semana que viene. Y después vamos a hacer Paraguay. Así que tenemos todavía bastantes cosas por delante para terminar en Obras el 9 de diciembre. Bueno, se viene el Rock and Chop, Cadena Perpetua, Bulldog, unidos para esta fecha que se viene con todo, preparándose, entiendo, con todo el entusiasmo aparte en el Templo del Rock. Sí, la verdad que tocar acá en Obras siempre es un gusto y una alegría que se haya reabierto. La verdad que, y también una oportunidad para los chicos que nunca pudieron venir a Obras. Esta es una fecha que se pueden acercar y conocer lo que nosotros vivimos de chicos, ¿no? El Obras. Bueno, y se viene con todo, porque aparte se ha generado esta unión, ¿no? Para romperla toda en la fecha, ¿no? Sí, esta unión se viene generando hace mucho tiempo porque hemos hecho giras. El templo es federal, o sea, estamos invitando a todo el país para el 10 de diciembre para la gran fiesta que es Cadena Bulldog, sin lugar a dudas. Totalmente, la gran fiesta que entiendo que en algún momento habrán vivido por ahí desde el otro lado, ¿no? Disfrutando algún artista, ¿les pasó esa experiencia? Sí, claro que sí, por eso también tiene una carga emocional tocar en un lugar como este, ¿no es cierto? Vivimos un montón de shows que nos educaron musicalmente y culturalmente, entonces poder, vamos a decir, uno tocar en ese lugar, la verdad que tiene una carga emocional también, ¿no?